El senador Alejandro Armenta Mier expresó sus compromisos por alcanzar el diálogo y los consensos con las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta, así como con otros poderes de la Unión. Esto en caso de ser electo por el Pleno al frente de la mesa directiva. Yo estoy seguro que con Annalilia y con las y los que resulten integrantes y con las demás fuerzas políticas honraremos el principio de soberanía que tiene esta Cámara de Senadores. Vamos a seguir construyendo, como lo ha hecho el senador Ricardo Monreal, como lo ha hecho la senadora Olga, la relación de fraternidad partidaria, pero también la senadora de respeto y de acompañamiento constitucional. El poder dinama del pueblo y se divide en ejecutivo, legislativo y judicial para su aplicación y para el respeto pleno de los derechos humanos de los mexicanos. En ese sentido, Lorena. Y finalmente, como se lo venimos platicando, fue electo como presidente de la mesa directiva el senador Alejandro Armenta Mier para este segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero no se vaya porque volvemos enseguida con más información aquí. Aquí en Noticias del Congreso Senado. No le cambie.